buen día mis amigos seguimos con trabajos de monoparto en este momento les voy a demostrar cómo se fabricó este rache con 40 de tres cuartos entonces tenemos tenemos nuestra opinión ya al piñón le quitamos todo le quitamos todos los dientes dejamos solo el círculo después del círculo buscamos una arandela que quede más o menos por este lado acá ya una arandela por este lado una arandela por este lado y otra arandela por otro lado buscamos un tornillo de pulgada y hacemos este cuadrante con pulidora todo esto se solda aquí alrededor bien soldado y despacito con bajito amperaje para no quemar esa tapita de ambos lados del robamiento que es delgadita después buscamos una lámina que sea al mismo anchor del del piñón y hacemos esta figura y hace y le hacemos esta esta encaje acá entonces este es encaje una varilla para que la varilla entre acá y esto lo soldamos aquí con con puntos con mucho cuidado para no añadir el piñón y después ya con la pulgada se empieza a detallar lo haré la forma la forma así bien maquillado para para poder hacer el rache y entonces eso tiene una gira hacia un lado y para el otro lado donde se envuelve entonces ya le vamos a la demostración como trabaja en la tuerca bueno mis amigos entonces aquí tenemos la copa y aquí vemos entonces con la misma copa a usted le hace esos cuadrantes lo va metiendo y lo va sacando ya entonces ahí dentro la copa y vemos vea entonces para un lado para un lado aprieta vea ya no tenemos necesidad como los rachos orionales que tenemos que voltearlo acá no usted únicamente aprieta y necesita desenvolver voltea por este lado y este vuelve para otro lado ya fácil de hacer dios me los bendiga y sigan la página de trabajo del monoparto